Con la aprobación de las leyes reglamentarias de telecomunicaciones, el más beneficiado será el consumidor. En términos generales va a haber una mayor competencia en las empresas a partir de esta nueva regulación y la mayor competencia siempre le dará a los usuarios, a los mexicanos, mayores opciones para elegir. La senadora Ortiz tiene razón. Estas reformas impactan positivamente antes que a nadie, al público usuario. Por ejemplo, se eliminará el cobro por larga distancia en telefonía fija y celular. Habrá planes y tarifas de cobro por segundo. El saldo de los celulares de prepago vencerá en un año y no en un mes como ocurre ahora. Mudar su número fijo a móvil de una compañía a otra solo tardará 24 horas. Habrá bonificación por fallas en los servicios o por contratos incumplidos. En el caso de las radiodifusoras, las empresas dominantes deberán compartir su infraestructura a competidores. Y en el caso de las televisoras, la multiprogramación ampliará la oferta en contenidos. Todas estas ventajas, dicen los legisladores, también aliviarán en muchos casos el bolsillo de los consumidores. Ahí los mexicanos, usuarios de la telefonía, se ahorrarán 19 mil millones de pesos al año. Eso que en ocasiones puede parecer menor de aquellos que se gastan 500 pesos al mes o 1.500 pesos al mes, pero de un salario muy bajo en llamadas telefónicas de larga distancia, hoy son los que saldrán mayormente beneficiados. Para el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, estas leyes son una ventana al futuro. Un futuro que reflejará una sana competencia entre empresas, misma que a su vez se materializará en servicios de mayor calidad para la gente. Una ley reglamentaria que tiene un beneficio sumamente importante para los mexicanos. Genera mayor competencia, genera mayor inversión, por lo tanto, genera más empresas participantes, y esto nos lleva a tener un mercado con mayor calidad, con mayor cobertura y con menores precios. Y esa también es la encomienda del presidente Enrique Peña Nieto. Luego de felicitar ampliamente al Congreso, les pidió que las ventajas y beneficios de estas leyes se sientan cuanto antes en los hogares mexicanos. Las reformas conocidas como estructurales que ustedes han escuchado darán a México, sin duda, una mejor plataforma. Van a elevar su capacidad y potenciarán su fortaleza precisamente para hacer un país mucho más competitivo, que seamos los mexicanos más productivos, y que realmente todo esto, el alcance de todo esto, ¿hacia dónde vamos? A elevar la calidad de vida y a mejorar la economía de todas las familias mexicanas. Proyecto 40 Para las restricciones de esta actividad a partir del 16 de julio del día.